Si ya probé la vida, ya probé la wind Sigo caminando a Sayon, imposible desistir Si ya probé la vida, ya probé la wind Sigo firme como un laión, imposible desistir Oh poder de la Santa Trinidad, que me limpias el camino donde yo voy a pasar Cada vez que te invoco lo malo se hace poco Llego a tu grandeza, me endereza mi bestia Recela así cada vez que yo te siento Si tenía una llama la volviste un fuego intenso Mi garganta se agiganta, me da inspiración Para hablarle al mundo de que eres la redención Si ya probé la vida, ya probé la wind Sigo caminando a Sayon, imposible desistir Si ya probé la vida, ya probé la wind Sigo firme como un laión, imposible desistir Cada cual en la vida busca motivas Y en el rey de reyes yo encontré mil bendiciones De la oscuridad de mi dolor me fui hasta el sol Hoy no puedo ya nada más vivir sin tu calor Quemante del vacío de mi activo en soledad Hoy ya ya está adelante día a día y hacia atrás Gloria ya está adelante día a día y hacia atrás Si ya probé la vida, ya probé la wind Sigo caminando a Sayon, imposible desistir Si ya probé la vida, ya probé la vida, ya probé la vida Yes, ya, yes, ya, yes, ya Gloria y alabanza, gloria y alabanza Salmai, ti hay celassia Oh, 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 oh Oh, 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 oh